Las cuatro de la mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. Las cuatro de la mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. Las cuatro de la mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. Las cuatro de la mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. Las cuatro de la mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. Las cuatro de la mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. La mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. La mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. La mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. La mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. La mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. La mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. La mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. La mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. La mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. La mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. La mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. La mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. La mañana y hoy he llegado, mi casa presenta estará gorda de mi jefesita santa. La mañana y hoy he llegado, mi casa presenta gorda de mi jefesita santa. Y nos vamos con el bolidito, mi amor. Véngase a bailar, mi gente bonita. Todos los tateros y mecánicos a la pista, mi primo. ¡Ánimo, mis amigos! Vamos, vamos a prender la mecha. Vamos, vamos a prender la mecha por acá en Santa Ana Ana, hola. Solo la estamos grifos, mis amigos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A la banda presente! ¡Qué, usted! ¡Qué, usted! ¡Qué, usted, guapango, que me gusta mi amoresito! Con las botas que yo traigo haciendo el piso suavecito. ¡Boco, sí! ¡Boco, el alcohol! ¡Eso! Agarramos la parranda por la noche y todo el día. ¡Boco, boco, 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 boco! ¡No se ha remedyado! Con mis ojos a mi hijado, que tuarme es más de vida. Me ganché con el contad y aquí andamos todavía. ¡Boco, dice! ¡Qué bonito, su guapango, pocos esto ya perdió! Se me enchina todo el cuerpo, se me alegra el corazón Por el grupo los hace, voy a cantarle con mi canción Y luego Agarramos la parranda por la noche y todo el día Donde se ha pesado, se ha quejado, que con clubes más querida Me canché con mi compadre y aquí andamos todavía Qué bonito es el guapango, con sexto y acordeón Se me enchina todo el cuerpo, se me alegra el corazón Y con el grupo los hace, voy cantando mi canción Con el grupo los hace, voy cantando mi canción Hoy no vas a cantar Se me enchina todo el cuerpo, se me alegra el corazón Se me enchina todo el cuerpo, se me enchina todo el cuerpo Palomita linda, palomita linda, paloma Paso por tu casa, paso por tu casa a ver si te asomas Palomita linda, palomita linda, paloma Paso por tu casa, paso por tu casa a ver si te asomas Qué bonito ha de ser, qué bonito ha de ser que me contemplara Para qué puedo hacer, para qué puedo hacer y me consolaras Qué bonito ha de ser, qué bonito ha de ser que me contemplara Para qué puedo hacer, para qué puedo hacer y me consolaras A ver, compañeros, a todos, a la gente que anda bailando a mi mano Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes Ánimo, mi gente bonita, mi profesores La tristeza que traigo, que tristeza, me siento sin tu cariño Qué bonito ha de ser, qué bonito ha de ser que me contemplara Para qué puedo hacer, para qué puedo hacer y me consolaras Qué bonito ha de ser, qué bonito ha de ser que me contemplara ¿Para qué puedo ver? ¿Para qué puedo ver? Y me consolará Palomita linda, palomita linda, linda paloma Paso por tu casa, paso por tu casa A ver si te asomas Palomita linda, palomita linda, linda paloma Paso por tu casa, paso por tu casa A ver si te asomas Qué bonito de ser, qué bonito de ser Que me contemplaras ¿Para qué puedo ver? Para que puedas ver y me consolarás Qué bonito de ser, qué bonito de ser Que me contemplaras Para que puedas ver, para que puedas ver Y me consolarás Y agárrese, compadre ¿Por qué le damos más? Para que le siga bailando sabroso esta noche Mi gente bonita Por aquí festejando los tres años de Mila, compadre Se va a ser el ambiente, se va a ser el ambiente, mi primo ¿Se va a ser o no se va a ser? Arrancamos con la música, mi querés Mira nomás, compadre Así pero se va a ser Se va a ser, se va a ser, se va a ser, se va a ser Y así, chiquito, 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 chiquito Así se va a ser, así como te va a ser, compadre ¡Suscríbete! 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 ¡Garra el sombrero, compadre! 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 Y así mero, compadre, alcáncelos y écheles tierra. ¿Usted me conoce, primo? Yo lo conozco, primo. Y así mero, compadre, alcáncelos y ajárez, agárrese una muchacha de las canas ahí, un palito. Y así mero, agárresela, compadre. Ahí andan tres, compadre, ahí andan tres. Állale con ellas, compadre, állale con ellas. Y arriba, arriba, que se enfrenta el cerro, compadre. Y aquí mero, agárrese, agárrese. Y échale, José José. No las dejes sin compadre. Y un saludo para la raza de Ferroles 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 ¡Suscríbete! 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 Y así, hermano, queremos el revolcadero, mi primo. Ahorita llegando los echamos un baño, un bocadito. Y si no, pues aquí nos hospedamos en Tuna, Tamaulipas. Mira nomás. Mira, Juanito. Eso, eso. Y de aquí arrancamos, ¿para dónde, Rosales? Y de aquí arrancamos, ¿para dónde, Rosales? Y así, hermano, compadre, mi ciudad, vosotras. Baile, baile, sobroso, so, 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 so. Y cómo se baila, compadre. Agárralos, agárralos. 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 Tuna mañana en Brutalco, Díaz Calles, por allá a Los Esqueranos. A Tamaulipas, ahora ahí. Yo lo conozco, primo. No lo conozco, primo. Tres, treinta y cinco años de conocernos. Eres, treinta y cinco años de conocernos. ¡Ey! Y baile lejano de eso. Yo también he madrigado. Mira, ahí viene el tallo de vuelta. No lo amarraron bien. No lo amarraron bien. No lo amarraron bien. Y suerte la hice así. No se pierde, no se pierde. Eso, eso, eso. No se pierde. Música 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 Es que ya no soy muy valiente, dime la ando recargando, sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlos. Música 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 Dicen que soy asesino porque varios he matado, he rifado mi destino, gracias a Dios he ganado. Música 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 Una montura plateada Con el hijo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadra Que se oye montar a caballo Como antes yo me paseara A mí le vas a complacer la gente bonita Mi primo le enviamos las cuatro camionetas Un manito para toda la raza por allá de Nahola Le enviamos el enviado Si, así 1980 es el año que acontece La judicial federal con Roberto Si aparece, sabemos que mueve hierba Con tus tíos y tu jefe Roberto les contestó La montaña la conozco Por la familia González Por cada uno yo respeto Si un soplo nos tiene envidia Porque no le sale el toro Ya lo conozco, primo Se presentó Luis González Hablar con el romántate Yo les doy medio millón Pa' que adentro bien lo traten Somos hombres como negocios No hemos sido traficantes Yo lo conozco, primo Le contestó el general Dóbleme la cantidad Dóbleme la cantidad Llegó una orden de arriba Al penal y me manda toro Que soltarán a Roberto Y que les devolvieran todo Decían los federales Se nos desamarró Se nos desamarró el toro Contra todos los González Había orden de aprehensión Pero no fueron por ellos Por faltarles decisión Sabían que para prenderlos Habría clientes para el panteón Y así ver a mi primo Uno parra y uno parra Desde que probé las uvas Me gustan Yo las morenas Como las uvas son dulces Yo pensé Que así eran ellos Y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por umbral Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Te dije que no sembrar las uvas En el camino En el camino Porque la gente que pasó Lo cortaré Mejor racimo Y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por umbral Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Y así las voy a dar Y así las voy a dar Y así las voy a dar Pero no es Y así las compré Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un día Porque el tiempo de ellas Ya se va a acabar Ok, continuamos Vamos a verles algo Arreino de cumbia Para toda la recita Música muy variada De Ases de Nuevo Algo de lo más nuevecito Del disco número 20 Se llama Deskístalá Dice Y como dice Deskístalá Deskístalá Mira que viene Mamá Deskístalá Deskístalá Si no me vas a regañar, no te vas a sedentar Es muy importante, despistar, no te voy a condenar Pienso que no nos mire Despístala, despístala, mira que bien me va Despístala, despístala, si no le dices a papá Despístala, despístala Despístala, despístala Despístala, despístala Estaba de por minato, volaba la bota de la esquina Te estaba pegándole, chique, con mi herida querida ¿Y qué le dijiste? Le dije a mi un besito, ay, que tu dulce monquita Y apenas que me lo daba, ya luego que se retira ¿Y qué decía? Despístala, despístala, mira que viene mamá Despístala, despístala Si no me van a engañar, no voy a hacer de nada Un poco a la despistela, no voy a condenar Pensar que yo las mire, ya luego Despístala, despístala, mira que viene mamá Despístala, despístala Si no me viste a papá ¡Ey! 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 ¡Nos vamos con la música para ustedes! ¡Várala con Yesita! ¡Várala con Yesita! ¡Párala con Yesita! ¡Várala con Yesita! ¡Várala con Yesita! ¡Se llama el espejo del chipito! ¡Ey, señor Ejo! ¡Achipo, ronquete! Aló, aló, aló 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 No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa, como dos tontos. Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos, y poderte decir, te amo, desde el primer momento que te vi. Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así, te amo. Y aunque no esté fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras, te amo. Y así sona, y os hacen, de nuevo libro. Y así sona, y así sona, y así sona. 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 Y así sona, y es así sona, y así sona. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. No lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con estas palabras de amor. Y no lo que siento con esta palabra. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí anda repartiendo por ahí calcomanías. Haces de regolio a alguien que quiera por ahí una calcomanía por ahí con Laurito. Acérquese, comarito. Laurito es un hombre muy buena gente que anda repartiendo calcomanías, compadre. ¿Laurito Garzo? No, él es de Nahola, Tamaulipas, compadre. Para que se lo peguen a la camioneta. ¿Usted me conoce, primo? Nos vamos al ritmo de guapanguito, mis primos, para que le siga bailando rápidamente. Comparito. ¿Dónde es, comadre? ¿Dónde? ¿Dónde? Se llama el remparo, mis primos. ¿Dónde vamos? Para que le vayas a la camioneta. ¿Dónde está la camioneta? El remparo, Nuevo León. Un saludo para los padrinos del festejado, mi primo. Un saludo para todos ustedes, para toda la raza presente. Un saludo, compadre. A la gente por ahí, ahora en la ola, para los hinojosas. Comparito, saludos. Y venga, se va a bailar. Y ahora sí se vinieron, compadre. Ahora sí se puso bueno en la pierna, compadre. Y ya lo mandan a las amigas. Y a ver si ahora sí no paren. y agárrese sáquele del pelo mírala, mírala a todos los depredadores de los cuartos saludos para ustedes, saluditos y arriba con la venta así se ve el rapado y así velo con la venta bailando, bailando y gozando la música y lo que quiere es y así se ve 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 y así se ve